Estudio, me encuentro en este momento en el Colegio Peruano-Canadiense, aquí en Villa El Salvador. Y voy a conversar con el director de esta institución, debido a que él ha recibido una terrible noticia que podría complicar el inicio de las clases. Cerca de nueve profesores de matemática han sido suspendidos. Buenas tardes. Sí, efectivamente, el día viernes los profesores se encontraban realizando su planificación para el inicio del buen año. Y quien les habla se entera al recibir el despacho correspondiente que nueve docentes están siendo suspendidos por 31 días. Lo peculiar de ello es que estos nueve docentes son del área de matemáticas. Y esto afectaría el desarrollo de las clases a 28 secciones del nivel secundario. ¿Cuántos alumnos más o menos estamos hablando? En el nivel secundario tenemos entre el turno mañana y tarde 800 alumnos exactamente. ¿Y qué soluciones se está buscando para poder solucionar este problema? Por lo pronto, el día viernes me apersoné al UGEL y manifesté la posibilidad de contratar docentes que puedan trabajar en ambos turnos. Es decir, que venga un profesor contratado, trabaje en la mañana y que a su vez se le permita trabajar en la tarde. Y no vendría por un mes y no vendrían por dos. Otra alternativa que podría ser viable, dependiendo del órgano intermedio, es que esta resolución quede sin efecto y que la sanción sea de manera escalonada. Un mes uno, un mes otro y no se vería la afectación, ¿no? Básicamente. Nosotros nos vamos apoyando a nuestros maestros. No de ninguna manera, pues nos van a perjudicar el lunes 14, ¿no? Nosotros ya estamos terminando nuestros trabajos para empezar, ¿no? Pero lamentablemente nos damos con esta mala noticia. ¿Espaldo total para ellos? Todos los maestros. Si es posible, vamos a suspender una semana más de clase. No sé, ya veremos. Hoy no vamos a reunir. Pero lamentablemente no podemos permitir estos abusos. Estas son las declaraciones desde el Colegio Peruano-Canadiense. No se pierda la historia completa. Esta noche en la edición central de 24 Horas. Adelante estudio.